Nada más hay que jalarle al excusado para que se vaya todo junto. Pues imagínate qué lenguaje tan procás, tan suez de una persona que se dice figura pública, de una persona que se ostenta de llevar un legado. Última hora Manuel José da la cara y pone en su lugar a Pancho Carmelo. Por fin le calla el hocico, después de que Pancho Carmelo dijera que Manuel José y Sarita Sosa eran una caca. Pues ahora Manuel José le responde con elegancia y humildad y le dice que por qué es tan grosero y asqueroso, pues siempre ha hablado mal de todos. Esto es lo que está sucediendo en lo último de la farándula y siguen las declaraciones para saber quién es el hijo verdadero de José José, si Carmelo o Brian. Esto es lo que está sucediendo, suscríbete a tu canal Hola Soy La Feli, porque las cosas se están poniendo peor. Aquí, lo último en tendencia sin censura, empieza la polémica y le calla el hocico. Brian, Manuel José le da con todo a Pancho Carmelo después de haberlo insultado y decirle la verdad. La caca se va juntando y nada más hay que jalarle al excusado para que se vaya todo junto. Pues imagínate qué lenguaje tan procás, tan suez de una persona que se dice figura pública, de una persona que se ostenta de llevar un legado de un señor tan grande, tan honorable como fue don José José y con ese vocabulario, pues eso no da bueno nada que decir. Siempre que le preguntamos por ti, dice que eres una persona. Es que eso a mí no me interesa, porque uno toma las palabras, depende de quién vengan, ¿no? Y yo me quedo con todo lo bonito que me dice mi público, que realmente vale muchísimo más que todas esas tonterías que expresan, simplemente por llamar la atención. El cantante aclaró que no teme a enfrentarse legalmente con José Joel, recalcando que él no utiliza la marca José José para dar conciertos. Y yo utilizo mi marca también, mi marca también es registrada, que es Manuel José, que la pueden ir a verificar aquí en los derechos de autor. ¿Lo que no quieren es...? ¿Es que no quieren de manera legal también? Pues hombre, en cualquier momento si siguen insistiendo con alguna cuestión, pues se responde, pero ahorita yo no veo que se tipifique nada, no hay de qué preocuparse. Es que lo que no quieren es que sigas presentándote como el hijo del príncipe de la canción. Y nunca lo he hecho, esa no es preocupación, así que eso no es el tema a tratar, esa no es la profundidad del asunto. No, eso no son asuntos míos. Por otro lado, mano... A las vivas de ver qué pasó, y pues esto es lo que pasó. Presentaron este documento completamente erróneo, completamente apócrifo, en donde pues ahora resulta que ni yo ni Marisol existimos. Es un delito de cárcel el estar presentando documentación falsa, el estar dando testimonio falso ante un jurado o ante un juez federal en Estados Unidos. Te digo, nosotros sin meter las manos, nada más estamos viendo como su poco conocimiento, tanto de ella como del abogado este, señor Wolf, que creo que sigue al pendiente o al mando de lo que está pasando, pues no tiene la más remota idea. Él era la buena, ¿verdad? Entonces, pues ahí se anda rejuntando, y a lo mejor es quien le está aconsejando, y también al muchachito este le va a caer la ley encima, porque es otra cosa. Él vino a querer cambiar toda la historia de amor de José José, de Anel, yo, Marisol, y no se vale. La caca se va juntando, y pues nada más hay que jalarle al excusado para que se vaya todo junto. Sale la verdad a la luz, y ahora a José Joel, mejor conocido ahora en el mundo del internet, como Pancho Carmelo, se le fue con todo y a la yugular a Sarita Sosa, pues ya no la aguanta y no la quiere ver en pintura, después de que ella está haciendo todo lo posible para sacar de la herencia a Carmelo, y también a Marisol Sosa, incluyendo a su mamá, Anel Noreña. Sarita quiere quedarse con la fortuna del príncipe de la canción, en Miami, y así poder apelar de que ella ha sido la única hija, legalmente, incluyendo su legítima esposa, su viuda, Sara Salazar. Sin embargo, parece ser que las cosas se pusieron muy mal, pues Sarita Sosa, ella, mostrará el documento, que probará que su mamá y ellas serán las únicas herederas, quedarse con la fortuna del príncipe de la canción, y también con las regalías, pues tal vez reciban dinero, por parte de las canciones que interpretó el príncipe de la canción. Ahora, parece ser que las cosas no se acaban, después de que más de un año falleció el príncipe, todavía siguen apelando y luchando por la herencia, sus hijos no se deciden, y no dejan de cansar al príncipe. Por favor, esto tiene que parar, revelaron los medios sociales y los fans de José José. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!